Muy bien, dos minutitos para las 2.20, ya estamos comunicados telefónicamente con Santiago Ladino, un amigo de la casa, eh. Siempre nos ha tratado muy bien, y bueno, te damos la bienvenida, hablemos de Banfield, Santi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, hola Franco. Bueno, lo mismo digo, ¿no? Ustedes también me han tratado siempre muy bien a mí. Bueno, preguntarte qué es de tu vida, qué estás haciendo para por ahí el hincha de Banfield que quizá te haya perdido un poquito el rastro. Bueno, te cuento, en este momento estoy estudiando en TEA y Deportea Periodismo Deportivo. Era algo que, digamos, me lo debía, porque después de tantos años, entrenar tanto, digamos, de la cintura para abajo, todo tanto físico, tanto... Llega un momento que uno se debe, o en mi caso me debía un poco el hacer algo del cuello para arriba, ¿no? De estudiar, de tratar de ir incorporando otras herramientas para lo que es el después del fútbol. Y realmente, hoy por hoy, me siento muy bien con lo que estoy estudiando, me va muy bien. Y bueno, esperemos en un futuro recibirme. Y yo recién te presentaba como el mejor protagonista para hablar del partido que se viene, porque fuiste campeón con Vélez, porque fuiste campeón con Banfield. Pero antes de meternos en el partido, preguntarte cómo te trata la gente de Banfield en la calle, porque me imagino que quedaste marcado de por vida con el título. Sí, sí, realmente las veces que he ido para Banfield, la gente me ha recibido siempre muy bien. Y también uno queda marcado porque también le ha tocado vivir un poco, cómo te puedo decir, esos dos contrastes tan fuertes que en su momento he tenido que participar, que fue tanto del campeonato como el descenso. Y creo que también eso, digamos que, fortalece todavía aún más el vínculo, por lo menos desde mi parte, porque me ha tocado vivir como esas dos temperaturas tan marcadas, ¿no? Lo que es la alegría y la euforia de un campeonato y lo que es la tristeza absoluta de un descenso. Entonces, es ahí también donde uno conoce a las personas, donde en esos momentos se sabe bien quién está, quién no está. Y realmente no tengo nada que decir, más que agradecimiento. Lo he dicho en varias oportunidades. Me han tratado siempre de primera, me han hecho sentir, ante todo, un ser humano respetable. Y sinceramente eso se traduce en agradecimiento eterno. ¿Y cómo lo viste a Banfield el viernes pasado contra Defensa y Justicia? Si es que tuviste la chance de verlo o de ver algún resumen, el gol. ¿Cómo lo venís viendo en este arranque de temporada con Falcione a la cabeza, Arbiti, Silva, gente que conoces? Sí, sí, por supuesto, a Banfield lo sigo. Y la verdad que lo veo muy bien, mucho más ordenado. Bueno, de hecho, el estilo de Julio, justamente lo que prevalece es el orden. Y él prácticamente siempre lo va a ir marcando en sus equipos, ¿no? Pero también hay que remarcar que cuenta con un plantel donde hoy me parece que tiene un material importantísimo en cada uno de sus jugadores. Ya sea de los que ya venían con esa experiencia, como también de los chicos que se van sumando, ¿no? Más allá del accidente que después terminó en gol. Realmente son chicos que tienen un futuro enorme y creo que a Banfield le va a dar frutos de sobra porque tienen con qué, ¿no? Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Fede te saluda. Un gusto. Hola, Fede. Recién hablabas del accidente por el cual Banfield perdió contra defensa. ¿Cómo se le saca de la cabeza a un chico como Alexis Soto la tristeza o la bronca desde el lado de compañero, de referente? ¿Y cómo hace uno también desde el lado del propio jugador? Y te agrego lo siguiente. Si te pasó a vos alguna vez, porque me imagino que como defensor alguna que otra vez te habrás mandado alguna cagadita que por ahí terminó en un gol del rival o en puntos que desaprovechó el equipo. Tal cual. A eso es a lo que iba a ir. Un defensor está permanentemente jugando con eso del acierto y el error. Durante 90, 95 minutos, ¿qué es lo que dura un partido? En un defensor el acierto debería estar permanentemente durante todo el partido. El tema es cuando se hace presente en un momento como ese. De encima lo terminás pagando con gol. Es frustrante. Lo mismo le pasa al arquero. Pero vos pensá que un delantero está permanentemente. Porque si no, cada pelota que agarra la convierte en gol y termina en 20 a 0. Entonces, según en el lugar de la cancha donde uno se encuentra, a veces se emite más el error. Y en el caso de los defensores no se permite el error. Y estos accidentes lamentablemente terminan complicando el resultado. Y en el caso de él, como en el caso mío, como en el caso de todos los defensores, lamentablemente lo que le pasó nos ha pasado a todos infinidad de veces. Porque obviamente el error de uno, si lo sabe aprovechar al rival, termina haciendo gol y perdés el partido. Pero es joven. Él tiene que canalizar esto como una circunstancia más del juego. Y mirar para adelante porque en breve tiene la oportunidad de volverla a romper, como lo viene haciendo. Y como director técnico que sos, ¿cómo manejarías la situación con el pibe? ¿Le renovarías la confianza? Porque se está hablando, se está especulando que quizá todavía no está confirmado. Falcini lo ubique a Sporle por el lateral izquierdo para el domingo. Y lo mande a Soto al banco. Y es algo de lo que hablábamos nosotros el martes, o por lo menos de lo que contaba yo como opinión propia. Que me parecía que era el momento para darle también minutos a Sporle, que también es un pibe. Y a modo de castigo, entiéndase bien castigo, para Soto. Para que entienda que no tiene el lugar asegurado, que tiene competencia interna. Y reforzar sobre todo esa competencia interna. ¿Vos qué harías en el lugar de Falcini? Sí, sí. Un poco el análisis que vos haces es lógico. Pero bueno, Julio es una persona que tiene mucha percepción. Y obviamente, él está ahí. Él está en el día a día con el jugador. Entonces, desde mi lugar, tranquilamente yo te podría decir, vamos a renovarle la confianza. Porque accidentes tienen todo. Y capacidad este chico tiene de sobra. Pero Julio está en el día a día con él. Lo ve todos los días. Entonces, él seguramente debe estar analizando cómo también el jugador tomó este accidente. Y qué poder de recuperación tuvo ante él. Porque si de este accidente, el lunes fue a entrenar, con la cabeza gacha. El martes le costó también. Y así sucesivamente. Obviamente, este jugador llega al fin de semana anímicamente desgastado. Entonces, creo que Julio, si llega a hacer el cambio, bueno, está más que acertado. Porque él está en el día a día y seguramente tiene razones, más allá del accidente. Seguramente tiene razones del porqué del cambio, ¿no? Ahora te paso del bando contrario. ¿Qué tiene que esperar Banfield de un Vélez que no está teniendo un buen presente? Que tiene algunas complicaciones y que encima llega con técnico nuevo. Vos, que también quizás lo ves más de cerca. Sí, sí, la verdad que también estoy súper metido en la situación de Vélez en la actualidad. Que realmente hacía muchísimos años que en Vélez no se hablaba de esto de palabra del descenso. Pero, bueno, como todo cambio de técnico siempre renueva esperanzas. Omar de Felipe es un viejo conocido para mí y ni hablar para Julio. Y tiene el mismo criterio en definitiva, tiene el mismo criterio, el orden, el trabajo, todas esas circunstancias que terminan después traduciéndose en el juego. Ellos tratan de achicar ese margen de error en la semana con mucho, mucho, mucho trabajo. Y, como te decía, Vélez viene de una situación o de un ambiente donde empiezan a haber fantasmas. Pero, por suerte, el cambio de técnico y sumado a la victoria pasada, hacen de que vengan con un envión que seguramente no lo quieran perder. Entonces, creo que se va, igualmente por el perfil de los dos técnicos, creo que se va a armar un partido bastante estratégico, bastante trabado, bastante como midiéndose el uno con el otro. Eso te iba a preguntar, vos que por ahí lo venís siguiendo de cerca a Vélez, lo mismo con Banfield, que lo conoces a De Felipe, que lo conoces a Falcioni, y que has sido compañero de varios de los que van a jugar el domingo. ¿Cómo imaginás el desarrollo del juego? ¿Cómo imaginás que se vaya a plantar en la cancha Banfield, Vélez? Mira, más o menos lo mismo que te decía. Siento que va a ser un partido muy estratégico después, salvando las distancias, ¿no? Cuando la agarra Erviti o cuando la agarra algún talentoso que de repente te saca del partido en dos jugadas y te define un resultado. Pero teniendo en cuenta el esquema que puede llegar a presentar uno como otro, seguro que para mí va a ser un partido donde los dos se van a estar midiendo, donde van a tratar de encontrar cuál es la debilidad en ese momento, si atacar por acá o atacar por allá. Entonces, cuando los dos equipos confirmen sus alineaciones, seguramente por el perfil que tienen los dos técnicos van a tratar de ver por qué lado es más vulnerable el otro. Entonces, creo que por eso para mí va a ser un partido súper estudiado, después sacando que le agarre algún talentoso como lo tiene Banfield y de repente te resuma todo en cinco minutos. Bueno, Santi, te agradecemos muchísimo por el contacto. De más está decir que tenemos línea abierta, que cuando quieras estás invitadísimo al piso para sumarte con nosotros al debate, a la información. Así que desde acá, desde Hablemos de Banfield, te bancamos y estás invitado para cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias por todo. Abrazo grande. Chau, chau.